No sé qué decir. ¿Qué necesitas? ¿Un celular, una tablet? ¿Algo para continuar tus estudios? ¿Algo para continuar con mis estudios? Una tarde para seguir con las clases. Dinos, ¿qué es lo que haces? Hago bufandas y gorros. También pongo una estambre. Dinero. O tablitas. No podemos. Se nos complicó mucho. ¿Cómo es que te enoje? ¿Cómo es que te enoje? El teléfono me decía allá. Ya que no había, no tenía coco. Pues qué borro, no podía borrar el guasado. Dicen que se va a poner más feo esto, otra vez. Ahí viene la otra. Ven. Trabajo social es la que más hablamos con ella. Y me dijeron, tienen que ir los lunes, no más hay gente. Y ya dos lunes que vamos y no. No hay nadie. No hay nadie. Un señor nos habló que le iba a arreglar una tablet. Pero no, no más nos dijo, ya le lo mandó. Y es lo que estábamos esperanzados con la tablet, le dijo a Luis. Y ya pues ahí vemos cómo pagamos en internet. Le dije, pero no se pudo. ¿De esas bufandas? Sí. Pues andaba triste porque me decía, pues no voy a estudiar. Pues es que primero le dije. Ya hace unos días que andaba con la sinusitis a todo lo que daba. Y fuimos y hablamos con el doctor y nos cobró la mitad. Y le mandó a hacer la tomografía esa. Salió con el tabique desviado. Tiene un pedacito donde respira, dice el doctor. Pero vamos a darle tratamiento para la sinusitis. La operación hace los 16 años. Ya que está en desarrollo, no se puede operar ahorita, me dijo. ¿Y no le volvieron a decir? Sí, todavía hace como 15 días le volví a decir. Pues el año pasado estaba con lo de las bufandas y los gorros. Le fue muy bien. Y ahora pues está empezando otra vez. Está empezando. De hecho el doctor este, el otorrino que lo está atendiendo le compró una. Le compró una bufanda. ¿Qué es lo más difícil de llevar las clases así? Pues el saldo. Para andar buscando así internet. Y la carga, el teléfono. ¿Tienen un teléfono? No más un teléfono.